¡Ay! Cuando probé mi primera crema fue súper bonito porque descubrí que cada aceite ya para un tipo de piel y que ponerle propiedades es buenísimo. Pero hoy día te voy a dar un secreto. Adivina qué me estoy colocando. Tú dirás, ¿A mí qué está haciendo? ¿Es una piedra? ¿Qué se está pasando? Pues no, amiga Howl Lover. El día de hoy te voy a mostrar mi gran tesoro, mi secreto. Te voy a enseñar mi crema sólida. Este producto tiene elastina vegetal, donde yo con sus emoliencias puedo sentir cómo me deja la piel sumamente humectada. Me encanta porque no me deja las manos grasosas. No, por el contrario, me deja las manos súper bien. Y mi piel, cada vez que le coloco esta crema sólida, lo que me hace sentir es que estamos en un cambio maravilloso porque tú también te puedes cuidar la piel naturalmente. Así que el día de hoy, amiga Howl Lover, vamos a hacer una crema aclarance para todo tipo de piel. Pero ante todo, el sólido. Amiga Howl Lover, ¿segura que me viste hasta el inicio sobándome? Sí, amiga Howl Lover, porque desde que yo descubrí esta crema sólida, nunca la dejo de utilizar. Y me ayuda demasiado porque al colocarlo, me ayuda para que yo pueda hacer mis masajes de drenaje y pueda ayudar a que mi piel se mantenga realmente hermosa y maravillosa. Así que, amiga Howl Lover, estate atenta y vamos con la preparación. Amiga Howl Lover, para esta receta vamos a necesitar muchos ingredientes, pero déjame decirte que vale la pena porque te va a dejar la piel sumamente lozana y va a ayudar a despigmentar algunas manchitas superficiales. Así que, amiga Howl Lover, vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar... Danox. Este Danox, HC-30, es un producto 100% vegetal y no contamina el fondo marino del medio ambiente. Vamos a utilizar manteca de karité en grajeas. También vamos a utilizar como alcohol de grasos, alcohol cetéterílico. Vamos a utilizar alcohol cetílico. Vamos también a utilizar un despigmentante natural, el extracto de rosa mosqueta. Producto desinflamante a la vez. Y ya sabes que todos nuestros extractos son hidroglicerinados. Utilizaremos vitamina E, ya que combateremos ese envejecimiento prematuro. Y utilizaremos el Elastilux. Este producto novedoso es maravilloso porque es 100% elastina vegetal. Y solamente utilizaremos estos ingredientes y harás la crema sólida realmente que tú necesitabas. Y no olvidemos, amiga Howl Lover, el aceite de rosa mosqueta. Ahora sí, amiga Howl Lover, nos vamos a la preparación. Te comentaré, amiga Howl Lover, que esta crema es maravillosa. Pero no olvides que todos los productos que utilizaremos serán para cosmética sólida. Esta es la base, el Danos. Así que colocaremos los ingredientes. A mí me encanta porque es súper rápido. Mezclaremos todos los ingredientes y al final las propiedades activas. Una vez, amiga Howl Lover, que hemos juntado el Danos, vamos a medir la manteca de carita en grajea. Esta manteca de carita en grajea cambia la vida para muchas personas que formulamos cosmética sólida. Así que vamos a utilizar todas sus emoliencias de esta maravillosa cremita. Ahora utilizaremos alcoholes grasos, ya que eso dará una viscosidad, un tema de brillo hermoso para esta cremita. El alcohol cetílico. No te preocupes por la receta porque aparecerá en la cajita de información. No olvides revisar receta y muy aparte, hay un link, dale click y te dará toda la info necesaria. Ahora colocaremos el alcohol cetílico. Como ves, es súper fácil. Ahora lo que vamos a hacer es pesar el aceite de rosa mosqueta. Recuerden que las medidas son exactas. Luego que hemos pesado todos los ingredientes, ahora lo colocaremos al calor. Así que vamos a prender la cocina y recuerda que esta mezcla no debe hervir. Vas a ver en unos momentos que esto en un calor de 60-70 se vuelve de una manera líquida y luego que se coloque de manera líquida lo retiramos y le colocaremos la vitamina E, el exacto rosa mosqueta y el axilux. Luego de unos minutos estará de manera líquida. Luego que está en forma líquida le vamos a agregar unas gotas de vitamina E. Esto es lo que me gusta y que ayuda bastante al envejecimiento de la piel. Y ya está. Ahora le colocamos el extracto de rosa mosqueta. Y luego colocaremos este maravilloso producto que es la elastina vegetal. Lo movemos. Y esto huele maravilloso. Y lo colocaremos en un molde de silicona. Lo que me gusta de este producto maravilloso es que es rápido de hacerlo. Y mirá que no queda mucha... No queda nada de sobras. Y listo. Terminamos de utilizar. Esperamos unos 35-40 minutos. Y listo. Lo podemos desmoldar. Y una vez que estés sólido, ya sabes cómo lo puedes pronunciar y utilizar en tu piel. Amia Jabolover, te invito a hacer cosmética verde. Sí, Amia Jabolover. Porque así como hemos hecho un producto como shampoo acondicionadores, hemos hecho la primera crema sólida con emoliencias y aclaran sobre todo porque va a ayudar a despigmentar de manera natural esas manchitas superficiales que tenemos en la piel. Recuerda que de nosotras está cuidarnos la piel saludablemente y hacer que esta cosmética se viva en Perú. Así que, Amia Jabolover, si te gustaron los videos, te invito a que veas más de 300 videos. Suscríbete, que es totalmente gratis. Déjame un like, un comentario súper positivo. Y si deseas comprar todos los ingredientes, puedes revisar www.aresorperu.com Contamos con dos tiendas físicas, Giron Carlos Alaiz y Roel 2280 Lince y Giron Callao 220 Tienda 231 Centro de Lima. Y si estás en mi lindo costa y sierra y selva de mi lindo Perú, también llegamos, Amia Jabolover. Espero haberte servido. Soy Annie Torres y déjame un comentario súper positivo. ¡Chau, Jabolover! ¡Gracias por ver el video!